Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de TodoLogística y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado dale me gusta y coméntalo, compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Bueno, buenos días Marcelo, gracias por este tiempo para TodoLogística. Buenos días Mario, gracias a ti por la convocatoria. Vamos a conversar unos minutos sobre el tema logístico, temas que nos competen a todos y que seguramente pueda ser de interés para los seguidores de TodoLogística. Esperemos que así sea. Marcelo, empiezo todas las entrevistas con esta pregunta. ¿Quién es Marcelo Gil? Bueno, Marcelo Gil es una persona de 34 años que actualmente se desempeña como supervisor de logística en Danone. Danone es una multinacional francesa que en Uruguay tiene dos unidades de negocio. Una es la parte de Lacteos, que es en la que trabajo yo, y la otra es la división de aguas. Para quienes no sepan, Danone es dueña de Salus. En la parte de Lacteos, que es en la que yo me desempeño, es donde tenemos justamente todo lo que ingresa en esa categoría. Yogures, quesos, chopelatadas. También tenemos, los yogures pueden ser de sachet, pueden ser de botellas, tenemos jugos. En fin, un portafolio de productos bastante variados, de marcas muy conocidas. Y allí mi día a día está en supervisar 14 de los 22 repartos que salen a la calle a hacer las entregas a los distintos puntos de venta. Allí estoy hace unos dos años y medio. La verdad que es un desafío bastante importante porque es trabajar no solo con mercadería con vencimiento, sino también con mercadería con cadena de frío, con todo lo que eso implica. Además de tener desarrollado una logística inversa para aquello que es mercadería averiada y o vencida y o con alguna interrupción de cadena de frío en algún momento, que son tres motivos por los cuales los productos no pueden quedar aptos para los consumidores. Quedar en góndola básicamente, en heladera, y por eso es que los retiramos del mercado. Y anterior a eso, también tengo experiencia en agente de cargas. Trabajé cinco años y medio en DHL Global Forwarding, que aquí en Uruguay es más conocido por la sociedad anónima, que es Aerocargas. Y allí, entre las distintas tareas que tuve en los distintos departamentos, comencé por Customer Service, haciendo solamente importación, básicamente aérea, que es el fuerte. Luego de eso pasé a un departamento de exportación, un par de meses, para dar el salto al área que más me gustó, que fue la de proyectos industriales. Y ahí me aboqué principalmente al montaje de dos parques solares en salto, uno cerca de la represa y otro en las afueras de la ciudad, o más hacia el sureste de la ciudad, digamos. Y también estuve involucrado con alguno de los proveedores de la francesa Total, que se dedicó a la perforación y prospección de petróleo en la plataforma marítima uruguaya. Bueno, estuve un tiempo trabajando con ellos. Y mi última rotación fue al departamento comercial, en el que estuve alrededor de un año y algo, previo pasaje a Danone, así como para poder contextualizar un poco lo que ha sido mi trabajo en logística. Y antes de todo eso, en lo que me inicié, fue en Repremar Logistics, que es el agente de cargas del grupo Repremar, que es un grupo nacional. Y allí trabajé un poquito más de un año haciendo solamente importación marítima. Muchas gracias, Marcelo, por esta presentación. Nos compartiste justamente todo tu pasaje como forwarder, y después, ¿qué más te gustaba entonces toda la parte de proyectos industriales? Y es donde, bueno, más has terminado en tu vida en los últimos años poniéndole foco a eso. ¿Cuál fue el proyecto más desafiante? Mencionaste el de Total, mencionaste el Eurico, y ahora Danone. ¿Cuál ha sido el más desafiante? Mirá, yo diría que, para lo que ha sido en mi día a día, creo que el más desafiante fue el de los parques solares en Salto. Eso suponía una logística bastante compleja. A ver, en el entendido de, nosotros teníamos prácticamente en forma semanal, un lote de contenedores llegando en barco al puerto de Montevideo, y de esa forma teníamos que hacer descarga. Los contenedores iban a la playa, a la terminal según la cual el buque operaba. Intentábamos hacer un removido rápido, porque viste que las terminales te dan dos o tres días libres, contando como día uno la llegada del buque. Quizá eso pueda haber actualizado ahora, pero no creo, estoy un poquito por fuera de sobra. Y luego de hacer ese removido, teníamos que coordinar la entrega de los contenedores en Salto, es decir, a 500 kilómetros del puerto de Montevideo. Entonces, teníamos una logística de removido, muchas veces a un depósito extraportuario, y desde allí, hacer la salida de contenedores hacia Salto. Entonces, todo lo que se estaba entregando hoy, por ejemplo, ya sabíamos que eso mañana iba a retornar como contenedor vacío, directo a la terminal, a reintegrárselo a la naviera. También teníamos que cortar los días de The New Rush, u optimizar los días libres de contenedor que la naviera nos daba. Pero mientras que todo eso transcurría, ya hoy mismo también teníamos que estar planificando lo que iba a ser la entrega de mañana, de pasado, y eventualmente las sucesivas semanas. Era una coordinación también con despachante para ver si los BLs estaban prontos para poder transferir y retirar la mercadería, coordinar con transportista. Estábamos enviando un promedio de 12 a 14 camiones diarios. Es decir, una complejidad bastante importante, donde quizá uno puede decir, bueno, puede sonar sencillo si lo hacemos todo dentro de Montevideo, pero considerando que tenemos un promedio de 12 a 14 camiones viajando a salto en forma diaria, y que la distancia son unos 500 kilómetros, como decía, la complejidad es un poquito mayor. Bien. La verdad, y por suerte salió todo bien en ese parque solar, dije, Olico. Y la verdad, ya, el parque solar salió todo muy bien. Sí, por suerte sí, por suerte sí. Se pudo cumplir en tiempo y forma en lo que hacía nuestra tarea. Era una coordinación con varios actores. Estaba la empresa constructora, que era la encargada en el sitio. Había personal de la empresa con quien yo me contactaba para coordinar las entregas. Coordinación con despachante de aduana, con agencias marítimas, eventualmente con terminales de contenedores. En fin, una gran cantidad de actores haciendo una operación bastante compleja, como te decía recién. Pero que por suerte pudimos mantener comunicación prácticamente todo el tiempo con cada una de ellas cuando fue necesario. Y eso hizo que todo fuera sobre ruedas. Ok. Marcelo, tenemos en nuestra audiencia también un grupo de estudiantes que es amante de la logística, se está preparando. Y me gustaría que les compartieras cómo es el día a día de un supervisor de logística de una empresa tan importante como Danone con todos estos productos que involucran cadena de frío, que involucran alimentos. Contame un día, un día, ¿cómo es? Bueno, tenemos... En la operativa nuestra, los camiones comienzan a cargar a las 5 de la mañana. Si bien yo tengo un horario de oficina que comienza sobre las 9, si hay algún imprevisto, a mí desde las 5 de la mañana el celular me puede sonar y tenemos que resolver prácticamente que en tiempo real no hay mucho margen para cuando llegue a la oficina o para verlo mañana. Y después es estar GPS mediante sobre esos 14 vehículos, viendo qué soporte podemos darle. A veces llegan a algún cliente y hay demoras prolongadas. Entonces ahí hablamos con el reparto a ver qué hacemos, si podemos seguir la vuelta yendo a otro cliente y regresando más tarde a este. O si vale la pena esperar en virtud del tamaño de los pedidos. Es muy dinámico. No hay una regla a seguir para la entrega en nuestro día a día. Vamos viendo el tamaño de los pedidos, vamos viendo cuál es el desplazamiento que el vehículo tiene que hacer dentro de su zona. Porque nosotros tenemos tanto Montevideo como área metropolitana y en eso te incluyo hasta la ciudad de San José y comienzo a hacer un cinturón con ese radio hacia el este del país, incluyendo quizá Maldonado y ahí haríamos que los repartos de 22 saltaran a 25. Entonces, cada reparto tiene su zona bien definida y hay algunos días que está más sobre un extremo, más sobre otro. Hay frecuencias definidas de entrega para los clientes. No es que un martes me salen 50 clientes y el miércoles el reparto no tiene que hacer. No, eso también lleva todo un trabajo de análisis previo que eso ya existía cuando yo ingresé a la compañía y lo que intentamos hacer es llevarlo a jornado porque esto es un día a día. Pero como te digo, no hay... No podemos decir que mi día a día es lineal. Tenemos un montón de cosas que pueden ir surgiendo a lo largo del día y que tenemos que ir dando el soporte que se pueda. Muchas veces trabajando en forma mancomunada con el área comercial que en definitiva termina teniendo los contactos con los clientes para así poder darnos una mano y poder ingresar en una recepción en un local o no o regresar más tarde. Hay algunos clientes con los que funcionamos con agenda. Es decir, yo todos los lunes a las 11 de la mañana tengo mi hora en este cliente entonces bueno, el reparto de eso ya lo sabe y en función de eso es como arma su vuelta para poder cumplir con ese horario en ese cliente. Son un montón de cosas que quizá en una charla así como estamos tú y yo en este momento puede sonar sencilla pero para aquellos que estén en la diaria de lo que es la logística y la distribución puedan comprender que no es tan sencillo como suena. Hay contratiempos, hay complejidades, hay dificultades todo el tiempo y también un ingrediente no menor es el tránsito. Tenemos zonas más complicadas como Ciudad Vieja donde hay embotellamientos, hay baches en las calles, la intendencia está reparando, hay desvíos, entonces muchas veces el camión de esa zona por ejemplo se comunica conmigo y me dice vengo retrasado para llegar a este cliente, a este cliente, a este cliente y eso es algo que de repente yo me acuesto a dormir ayer hoy me levanté y no pensaba en encontrarme con un tema de ese tipo pero sobre las 11, 12 del mediodía me encuentro con eso y bueno, sobre la marcha hay que resolver. Eso en cuanto a lo que es la operativa pero también por otro lado desarrollamos un trabajo analítico a medida que la operativa nos lo va permitiendo para ver tiempos de demora en los clientes costos cómo podemos optimizar de qué manera se puede encontrar una mejora en el recorrido para que quizá el reparto tenga menos costos menos demora menos tiempo en la calle y así pueda estar antes en la empresa se estudia cómo son la venta a los distintos clientes porque obviamente como cualquier empresa se busca obtener la mayor ganancia posible y entonces se evalúan los costos que tenemos asociados a esas ventas y esa forma a ver si hay algunos clientes que quizá se puedan seguir atendiendo o si previo a dejar de atenderlos se les puede cambiar la modalidad de atención nosotros tenemos vendedores en forma presencial y también tenemos vendedores en forma telefónica entonces eso hace que pueda ser un escalón previo antes de poder dejar atenderlo como te digo es toda una estructura bastante grande que para poder comprenderla cabalmente hay que estar inmerso en ella no sé si con todas mis palabras logro transmitir un poco de lo que es el día a día sin duda y muchas gracias por eso mencionaste el GPS como una para mí una herramienta tecnológica fantástica para esto hace mucho que la incorporaron en la empresa tenés idea si bien tú hace dos años y medio que estás pero y mirá debe hacer bastante más porque el proveedor con el que estamos trabajando cuando yo ingresé muy poquito tiempo después hice una renovación de contrato así que ya se venía trabajando desde hace un tiempo con él estimo quizá dos o tres años lo que no sé es si previo a trabajar con él se trabajaba con otro me parece que sí en eso no he indagado porque en realidad a mí la herramienta me sirve hoy y no me es de mucha utilidad saber si hace cinco años se trabajaba con este proveedor o con otro o con ninguno pero sí como bien tú mencionás para nosotros en la diaria es una herramienta fundamental que yo pueda ver dónde está el camión en este momento cuánto demora el GPS me muestra cuál es el recorrido que hizo con el detalle de hora minuto y segundo entonces a veces hay clientes que te dicen el reparto por acá no vino y yo voy al GPS selecciono el vehículo miro el recorrido del día que yo quiera y puedo tomar capturas de la pantalla y facilitarse las clientes y decirle si mirá el vehículo pasó por allí a las 8.30 pasó a las 10.15 volvió a pasar 12.30 y en todas las veces estuvo algo así como uno o dos minutos vio que había mucho proveedor siguió con otro cliente y volvió más tarde eso es información para nosotros crucial al momento de dialogar con un cliente luego y decirle bueno mirá sucedió esto una vez dos veces tres veces qué solución podemos encontrar en conjunto porque a mí tampoco me sirve tener en la calle un vehículo que esté dando vueltas todo el tiempo me sirve que entregue como yo te decía al comienzo de nuestra charla entregamos mercadería con cadena de frío y eso es un punto bastante importante sino uno de los más importantes de los más críticos no podemos cortar la cadena y en verano es una época del año bastante complicada quizá todos disfrutemos de las altas temperaturas las playas etcétera pero para los productos con cadena de frío se va tornando complicado porque tú naturalmente tenés que ir abriendo la puerta del furgón para ir descargando y por más de que tengas una cortina que tengas el equipo que funcione muy bien el calor hace lo suyo los furgones son en su exterior de un material que tampoco contribuye mucho a que la temperatura en el furgón sea la más baja entonces este son son todos puntos que que suman a a que la logística nuestra sea un poco complicada Marcelo mencionaste que cuando la operativa les deja un espacio lo permite te enfocas en el análisis en buscar optimizar las rutas y todo esto te apoyas con algún tipo de software algún TMS algún software en particular para las rutas para encontrar los caminos críticos las mejores rutas si hay hay un software que eso lo utiliza en realidad mi jefa que es la jefa de logística dentro de lo que es la empresa es ella quien está más con ese tema y yo un poco más abocado a a lo que es la operativa entonces no tengo muy claro el tipo de sistema que utiliza si es el el nombre de la empresa con la que se trabaja y es ella quien mira un poco más eso yo estoy más en más en la diaria que en lo analítico miro lo analítico sí pero forma parte de un porcentaje relativamente bajo de mi tiempo estoy más que nada abocado a a dar soporte a los vehículos que están en la calle todo el día entregando bien hoy mencionaste que los 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 buenos equipos que funcionen digo para asegurar que el producto mantenga todas sus sus cualidades y esté óptimo para llegar al consumidor o en este lado al distribuidor de la mejor manera en Uruguay grandes empresas han optado en algunos momentos por dejar su flota propia para tercerizar este tipo de servicio como es la situación de Danone han explorado estas posibilidades, contame un poco Sí, mirá, nosotros tenemos de los 25 vehículos que salen a diario a la calle, y ahí cito los departamentos nuevamente hablamos de Montevideo San José, Canelones y Maldonado en esos 4 departamentos yo tengo 25 vehículos que salen a la calle en forma diaria distribuyendo exclusivamente los productos nuestros, toda nuestra gama de productos de esos 25 vehículos 22 corresponden a empresas subcontratadas, empresas con las que hay contratos firmados, de exclusividad que reparten solamente mercadería nuestra en la zona que nosotros le asignamos y se le da todo un montón de clientes lógicamente que están comprendidos dentro de cada una de las zonas que ellos tienen los clientes hablando mal y pronto son propiedad de Danone ¿Sí? es Danone quien tiene el contacto es Danone quien le vende y el reparto solamente les entrega los restantes 3 vehículos son vehículos propiedad de la empresa el personal es de la empresa está en planillas y de la misma forma que estoy yo y entrega básicamente las superficies más grandes no todas obviamente pero sí las principales también dentro de una zona este relativamente definida ejemplo tengo un camión que algunas veces a la semana entrega de las grandes superficies que tengo en Carrasco por ejemplo tengo otro que prácticamente a diario está en pocitos ¿Sí? Entonces algunos días va a estos locales otros días va a otros locales estamos siempre hablando de grandes superficies ¿No? Grandes cuentas con esto me refiero a cadenas de supermercados no a superficies pequeñas y luego tengo otro camión que está más abocado hacia la zona de Tres Cruces Aguada este más para el lado quizá de Boulevard Artigas y General Flores abarcando un poquito ahí esa zona entonces están un poco delimitados cada uno de ellos y y entregan como te digo a los clientes que para nosotros son de mayor facturación entonces este eso hace que el costo para nosotros sea menor ¿Por qué menor? Porque a las empresas contratadas se les aplica una fórmula digamos para poder calcular el número que se les paga si hay un montón de variables que es en función a la mercadería entregada también están los kilómetros recorridos porque se les paga el combustible en fin hay una serie de parámetros que componen una fórmula y eso hace que se llegue el número que mes a mes esas empresas nos facturan y por otro lado tenemos los camiones nuestros donde simplemente al personal nuestro se les paga su sueldo y lógicamente las horas extras y nocturnas que hagan mes a mes después en el resto del país nosotros lo que tenemos son distribuidores en las capitales departamentales pero ahí bueno el modelo de distribución no es de exclusividad ahí el distribuidor representa a un montón de marcas de varias empresas dos, tres, cuatro etcétera y es ese distribuidor el que va entregando la mercadería nuestra en los distintos puntos con los vehículos que él tenga allí también en el modelo de distribuidores los clientes son nuestros de nuevo por definirlo en cierta medida nosotros le proveemos la facturación si el distribuidor lo único que hace es ir armando el pedido con la mercadería que nosotros le entregamos previamente y con factura nuestra entrega el pedido en cada uno de los clientes sin importar si estos son grandes superficies o pequeñas si bien tú no estás en el área de aguas de aguas salud pero también tiene un sistema mixto en esa parte de la compañía bueno sabes que ahí toco un poco de oído quizá pueda equivocarme pero según tengo entendido salud tiene un modelo de distribución completamente distinto ellos sé que trasladan la mercadería desde la planta en minas a dos distribuidores y con esos dos distribuidores cubren absolutamente todo el país lo que desconozco es si esos distribuidores son empresas que simplemente proveen depósito y quizá servicios de facturación etc y si eso incluye o excluye todo lo que es la flota de entrega no sé si ahí tienen vehículos tercerizados como tenemos nosotros o si los vehículos son 100% de cada uno de esos distribuidores pero lo que sí sé es que el modelo de ellos es un poquito distinto al nuestro y volviendo a tu modelo ¿fue así desde que ingresaste a la compañía o fue evolucionando en estos últimos tres años? no, no, no desde que yo estoy el modelo de trabajo ya es este y te diría que viene funcionando así hace bastantes años no sé si desde que Danone comenzó operaciones en Uruguay que esto fue hace unos 20 años no sé si desde el inicio fue así pero sí sé que hace muchos años que funciona de esta forma ok para un así apoyarse en tanto dijiste 22 camiones ¿no? que sí tenemos 22 camiones si incluimos los de Maldonado son 25 25 ¿qué es lo que se le pide a un proveedor? ¿qué son las condiciones o las características que le pedís en lo diario en la operativa en cuanto al servicio? bueno en realidad nosotros el propósito nuestro es hay que entregar el 100% de los pedidos que salieron hoy ¿de qué forma? bueno en el camión que está asignado para eso pero lo que yo le pido a cada uno de 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 mis colaboradores digamos de estas empresas tercerizadas que cada una de ellas tiene tiene un vehículo es que necesito que las mercaderías se entreguen si ellos tienen alguna dificultad con con su camión la que sea el camión rompió caja de cambio no arranca tiene dificultad con el equipo de frío ellos tienen que encontrarme un camión sustituto para yo poder salir para que ellos mismos puedan salir a la calle y los productos tengan que estar entregados nosotros funcionamos con un sistema de venta denominado D más 1 ¿qué significa eso? hoy tengo una fuerza de ventas en la calle sean vendedores o sean los reponedores en las cadenas o sean los vendedores telefónicos que hoy mismo están contactando a todos los clientes que tienen entrega mañana ¿sí? les están contactando ya sea en forma presencial o en forma telefónica los pedidos de mañana tienen que salir y se tienen que entregar yo no puedo perder entrega de producto porque un camión tuvo una dificultad ¿sí? distinto es si yo llegué a un cliente y el cliente dijo no no te puedo recibir o está cerrado o tuve un problema y no quiero el pedido esos son todos motivos ajenos a lo que es el distribuidor en sí el repartidor en sí pero el compromiso con cada uno de los repartos de estas empresas tercerizadas es que la mercadería se tiene que entregar lo mismo nos pasa con los camiones nuestros porque a ver no es que solo los camiones las empresas tercerizadas rompan y los nuestros no los camiones nuestros como todos son fierros y pueden romper entonces nos sucede que a veces a las 5 de la mañana como te decía que es la hora que los vehículos cargan un camión no arranca no tiene batería rompió el burro el equipo de frío no funciona y a esa hora es cuando el teléfono nuestro suena sea el mío o sea las restantes personas con las que trabajo en conjunto en el área suena el teléfono y el camión nos dice tengo esta dificultad y bueno para los camiones nuestros para los propios somos nosotros mismos quienes tenemos que encontrar la solución y a veces hay que salir a contratar un flete a las 5, 5 y media de la mañana porque no puedo quedar sin entregar mercadería ese día además de eso de esa exigencia entre comillas ese compromiso que se le pide a todos los repartidores naturalmente están las exigencias las formales las que nos determinan las intendencias por bromatología las que nos determina hoy en día la empresa que hace la inspección técnica de vehículos antes era una ahora es otra que tenemos la base más cerca en ruta 5 allá a la altura de progreso con eso también hay que cumplir hay que cumplir con DGI con BPS todas esas cosas también se les exige a estas empresas tercerizadas porque para poder hacer la entrega no solo el cambio tiene que funcionar sino que cada una de estas empresas que nos provee servicio y que lo factura por eso tiene que estar en regla y debe cumplir con todas las obligaciones que hay para poder salir a la calle y para eso también tenemos contratado un estudio que es una empresa tercerizada una gestoría que es quien está encima de todos estos repartos velando porque todos los requisitos todas las las cosas que son obligatorias para que ellos como empresa puedan trabajar bueno que todo eso se cumpla que todo eso esté al día habilitaciones de ministerio de transporte como yo decía habilitación técnica vehicular habilitación bromatológica todo lo que es el papeleo y reglamentaciones de DGI de VPS bueno hay una gestoría que nos da ese soporte y que está encima de la mayoría de nuestros colaboradores de estas empresas tercerizadas para que todos estemos en revista Marcelo mencionaste entonces objetivo 100% de entrega en el día de lo que es necesario comentar unas palabras sobre la logística inversa y todo lo que debe ser también una complicación que es el retorno de productos que están por vencer o comentarnos un poquito sobre ese tema sin duda bueno la logística inversa para nosotros comienza naturalmente en el punto de venta pero con el vendedor hablamos de aquellos puntos en los que el departamento de ventas los atiende en forma presencial esto sea a través de vendedores directamente o a través de los reponedores y ahí quiero hacer una pequeña aclaración para nosotros el vendedor es el que visita los medianos y pequeños clientes y el reponedor es el que está exclusivamente en las grandes cuentas con ella me refiero a las grandes cadenas de supermercado que todos conocemos entre dos y tres días antes de la fecha de vencimiento del producto este se retira de la heladera y naturalmente pasa tras bambalinas digamos pasa a la cámara de las grandes superficies o pasa a depósito en las más pequeñas no es necesario que conserve la cadena de frío si se puede es una gran ayuda es un gran alivio pero si no no hay problema y el reparto cuando va a visitar ese cliente a entregarle pedido retira toda esa mercadería ¿por qué nosotros retiramos la mercadería? para evitar correr un riesgo innecesario que es el de que se comercialice la mercadería vencida ¿somos infalibles? no ¿por qué? porque todas estas tareas las realizamos seres humanos y todos somos propensos proclives todos tenemos la chance de poder equivocarnos y quizá ver mal una fecha de interpretarla mal y por error eso puede quedar en contra la idea es que el 100% del producto vencido o que le falten máximo 3 días para su vencimiento se retire cuando el camión va a entregar trae toda esta mercadería de devolución y a dónde va esa mercadería a nuestro centro de distribución nuestro centro de distribución eso va a la parte que nosotros tenemos a temperatura ambiente ¿sí? no a la cámara que es donde está toda la la mercadería pronta para ser entregada y allí nosotros la disponemos en unos en unos recipientes esa mercadería luego se destruye y luego después es descartada hay una parte que se le entrega a algunos chancheros y hay otra parte que se descarta actualmente estamos en un proceso interno de revaluación de proveedores y de disposición final de mercadería estamos buscando opciones ya hay algunas que tenemos arriba de la mesa para que para poder descartar esa mercadería porque no olvidemos que nuestros productos mayoritariamente van en recipientes plásticos entonces queremos ver cómo cómo podemos mitigar el impacto en el medio ambiente ser colaborativo con el medio ambiente trazarnos objetivos de acá a unos años para adelante para poder ir reduciendo el eventual nivel de contaminación que podamos estar dando hoy bueno con el correr del tiempo como te decía irlo disminuyendo lo ideal sería llegar a cero estamos comprometidos con eso y estamos también como te comentaba buscando proveedores evaluando opciones para ver qué es lo más adecuado lo que más se pueda ajustar a nuestro modelo y que tenga el menor impacto en el medio ambiente obviamente que esto no es solo de qué proveedor se puede ajustar nosotros sino que también nosotros quizá debamos hacer alguna modificación interna en nuestros procedimientos para poder acompasarnos al proveedor por el cual se termine optando pero siempre con el objetivo final de que el impacto en el medio ambiente sea cero o sea lo más próximo a cero bueno ojalá tengan mucho éxito en la búsqueda de esa mitigación del impacto Marcelo ha sido muy amable en todo lo que compartiste creo que va a ser de gran interés para la audiencia para los que nos estén escuchando y dejarán sus comentarios en la página abajo que tengas un excelente día muchas gracias igualmente a ti a Mario a todo el staff de Todo Logística por la convocatoria por el tiempo y por permitirnos a todos los que los que estamos en la logística a diario poder compartir nuestro testimonio nuestra experiencia y que y que eso pueda ser este enriquecedor para quienes nos ven nos escuchan y también nos leen muchas gracias buen abrazo este programa ha sido patrocinado por Guía Logística una red de especialistas a su disposición visite todologistica.com si el episodio fue de su agrado no olvide dejarnos sus comentarios